San Cristóbal, avance municipal. Los vecinos de la parroquia Francisco Romero Lobo, junto a la alcaldía del municipio de San Cristóbal y Consejo Local de Planificación Pública, decidieron cuáles son las obras que son prioridad para esta zona en esta jornada de presupuesto participativo. Nosotros venimos hoy aquí a Macanillo al presupuesto participativo que nos invitaron de la alcaldía. Estamos agradecidos de que vino la alcaldesa, estuvo con nosotros en la comunidad de La Palmita mirando la vía como la tenemos. Esperamos que tomen en cuenta las obras que estamos seleccionando este año. Aquí para estos sectores la emergencia ahora es vialidad, tenemos la vialidad muy mala. Si no tenemos vialidad no podemos sacar los guineos, la panela, las cosas que se cosechan aquí. Hay muchas cosas que necesitamos dentro de las comunidades. Hay problemas de resolverlos en las escuelas, resolver sobre kits deportivos, todo eso. Pero la emergencia ahora es la vialidad, queremos que nos tomen en cuenta con lo de las vialidades y los acuaductos. Bueno, hoy ha sido un día muy bonito donde estuvimos la presencia de la ciudadana alcaldesa conjuntamente con el Consejo Local de Planificación para designar las obras del 2017. Y bueno, ya quedamos todos contentos si aprobaron algunas obras en todos los caceríos de la vía agrícola, de acuaductos, de alumbrado. Y bueno, todo bien. San Cristóbal, avance municipal.